A toda mi gran familia que tanto se ha preocupado por mí, gracias de todo corazón, ustedes mi público, son mi sostén, gracias por sus llamadas, por sus oraciones, porque están siempre pendientes de mí. Quiero pedirles un favor muy grande. No se dejen sorprender por la gente que empieza a pedir dinero, que es que para mí, yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones. Bueno, toda esa gente que empieza a pedir dinero es para ellos. No se dejen sorprender porque a mí, mi familia, mis amigos y Sony, mi compañía de discos me tienen absolutamente cobijado y cubierto de mis necesidades. Cuidado, amigos de Puerto Rico, no se dejen sorprender por un tal Javier que está pidiéndote, bárbaro, 250 dólares por persona, por favor, no le den nada a nadie que pida dinero para mí. Y yo no estoy necesitando nada, eh. Gracias a Dios. En un video próximo les dejaré saber cómo va mi sanación, que gracias a ustedes y a Dios ya es una realidad. Dios con ustedes y conmigo. Gracias.